Continuamos y por supuesto este mes de septiembre llegó con muy buena temperatura, con calorcito, en septiembre con Miguel Conejito Alejandro. Hay que hablar y cantar la primavera. La primavera, hablemos de flores y plantas. De eso vamos a hablar hoy, temas lindos con Flavia que ya nos va a comentar para qué nos estamos preparando. Flavia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Flavia. Hola, chicos. Vale, Far, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bueno, comenzó el mes de septiembre, estamos a días de comenzar la primavera y como ustedes saben, en esta época del año se reactiva la actividad, se reactivan las ventas en los viveros, en las florerías, porque claro, hay que dejar en condiciones el jardín para recibir justamente la primavera. Sí, señora. Lamentablemente, chicos, ahora en el mes de septiembre se vienen muchos aumentos, aumenta la luz, aumenta el gas, se viene un incremento bastante importante en las prepagas y queremos saber qué pasa justamente en el rubro jardín, si la mercadería ahora en septiembre llegó con aumentos, hablamos de las plantas, de las flores y eso se lo vamos a preguntar a Víctor, quien, bueno, gentilmente nos está recibiendo aquí en su florería. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, bueno, siempre contento de recibirlos y bueno, para comentarle un poco a la audiencia el tema de lo que pasa en este rubro, que no es ajeno a lo que pasa en otros, así que bueno, la diferencia que nosotros tenemos es de que, bueno, trabajamos a gusto en esto, tenemos coloridos, contentos por la primavera, por el buen tiempo, por todo lo que se viene, así que es un incentivo para poder ponerse a trabajar en el jardín, reponer florcitas que han sufrido en el invierno y bueno, ha venido realmente sí, bueno, importantes aumentos a raíz de lo que pasa con el transporte, lo que pasa con la particularidad que tienen las plantas que no es una carga común, así que hay un porcentaje que se ha movido y bueno, pero digamos que lo vamos a tomar bien para que la gente lo pueda manejar y que se pueda sentir lo menos posible y que se puedan vender todas las plantas posibles y que tengamos siempre buena onda con esta historia de las flores y las plantas, ¿no? La mercadería ahora en septiembre llegó, ¿con qué porcentaje de aumentos aproximadamente? Y yo creo que estamos en un 25-30% de aumento, basado principalmente en el tema del transporte y obviamente que los números se han movido como en otras cosas, pero bueno, esto digamos, es una cosa linda pero no es prioridad uno. Claro, tal cual, Víctor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo lindo, ¿no? Tenés plantas hermosas, flores mucho coloridos, flores realmente algunas que nos llamaron la atención, variedades que no conocíamos. Bueno, eso te vamos a consultar. ¿Qué es lo que más elige la gente en esta época del año y qué es lo que tenemos para ofrecer aquí en esta florería? Está bien. Bueno, nosotros trabajamos flores de corte, como se las conoce, y también lo que son plantas de jardín, en el cual hay un colorido importante en la primavera siempre, y bueno, y eso nos encanta a todos y a la gente, por supuesto, que es un convite a ponerse a trabajar y a poner plantitas, y bueno, con un colorido importante porque hay muchas variedades, y bueno, la gente, digamos, tiene, por sobre todas las cosas, el llamado de los colores que hay en la primavera, y en el cual esas variedades están acá, y bueno, es una invitación esto. Contanos sobre las variedades que tenés acá en la florería. Bueno, hay muchos plantines, digamos, de variado tipo, de variado colorido, de sombra, de media sombra, de sol pleno, plantas que sobreviven de un año para otro, muy resistentes, muy fuertes, y bueno, también plantas de estación, y por supuesto la línea en general de arbustos, gramíneas, arbolitos, plantas de interior, también una importante variedad y cantidad, así que hay para todos los gustos, digamos. Y los plantines, ¿en qué precio andan más o menos? Un plantil de petunias, por ejemplo. Está bien, bueno, la petunia, que es una plantita conocida, digamos, por la resistencia, el verano y lo pintoresca que es, está en el orden de los 100 pesos ahora. Puede variar un poquito porque el envase puede ser más grande o menor, pero 100 pesos, 150 pesos, en esos valores está. La macetita, bueno, vemos algunas muy lindas armadas con claveles, por ejemplo. ¿En qué precio? Bueno, en el caso de un clavel, trepa entre 300 pesos, 400 pesos puede valer un clavel, también de colores variados y que es una planta muy fuerte, digamos. Bueno, Víctor, ya para finalizar, ¿qué consejo le podemos dar a la gente? ¿Qué es lo que podemos hacer en esta época del año para recibir a la primavera en el jardín? ¿Qué trabajos tenemos que hacer en nuestro jardín? Bueno, ponerse las pilas a trabajar, que está lindo el tiempo, para acomodar el jardín, para reponer, las que haya que reponer, para elegir colores nuevos, para reordenar, para sentirse bien. Y bueno, que nos vengan a comprar nosotros, que los vamos a atender muy bien como siempre. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Agradecido a nosotros. Bueno, le agradecemos a Víctor por recibirnos aquí en su lugar de trabajo, en esta hermosa florería ubicada sobre calle Villegas, aquí en Roca. Bueno, y como él decía, ¿no? Los incrementos más o menos rondan el 25% en lo que es arbustos, plantas, plantines, flores. Y hay una gran variedad, extensa variedad para elegir aquí en este lugar, chicos.